Normalmente se liga, la que va con esclaves aquí es soltera. ¿Y cuando lo ves, qué hace? Normalmente le tiro a partirla. Mira, esa es mi mujer. Cuando se te engancha una chica siempre, con su mantón, es que esa chica es para ti. Y si encima de tú le compras un globo y se te engancha con el mismo hilo, pues entonces ya soy una familia. No hay clavel, ¿por qué no hay clavel? Porque estoy esperando a que me digan que me case. Tú tranquila, que te queda poco. ¿Ves? Todos los hombres nuestros se han ido a tomarse un ratico, digamos, de asuntos propios. Están ellos emocionados de ver que los dejamos sueltos un poquito. Si el chico está bueno, me da igual que lleve los botones brocados o sin brocada. Un hombre bien vestido huertano, guapísimo. Pues mira, pues sí, estoy soltera. Mira dónde he ligado a uno. Un huertanico de Murcia. No, que no, no, que está casada. Estoy casada. Estoy soltera y me he ligado a este, a este huertanico. Y esto es que tengo novio. El novio está aquí. ¿Y vosotras no lleváis flores? No. Es que soy neutra. No soy soltera ni cazada ni guardiada, nada. La bici de la huerta, la tradicional esta que tiene 100 años de antigüedad. Aquí esto es un arma para ligar hoy, hoy por lo menos, ¿no? Es que llevo un mes con mi mujer trastornado. El clave se lleva donde se lleva. Y como no estoy bien, yo creo que a partir de hoy ya vamos a arreglar las cosas. Que vaya bien vestido, que lleve, que no lleve zapatillas, que lleve sus espalteñas. Se te engancha así, empieza y empieza y te... Tira, tira, tira. Al final novio. Al final novio. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche!